Yo creo que el punto de vista y la perspectiva que le está dando el profe es la adecuada, el tema de cómo el aficionado puede sentirse tranquilo respecto al hecho de poder asistir a los escenarios deportivos. Vamos a tocar este tema principalmente porque tenemos una imagen que ha estado rodando también en redes sociales, esto darle el crédito también a nuestros amigos del gráfico que han publicado también este extracto de entendemos, interpretamos las bases de competencia, en este extracto de las bases de competencia se menciona ciertas medidas de prevención de la violencia en estadios y las posibles sanciones que podría conllevar esta violencia en los estadios. En el artículo 24 menciona con el propósito de prevenir actos de violencia en los escenarios deportivos antes, durante y después de los partidos, se adoptarán las medidas siguientes, número uno, sancionar provisionalmente con suspensión de hasta cinco partidos sin asistencia de público al club cuya afición provocare disturbios y o actos de violencia dentro o fuera de los escenarios deportivos. En el primer numeral vemos que hasta cinco partidos sin asistencia de público, cinco partidos a puerta cerrada. En el numeral dos vemos, si la afición que lo provocare fuera del club que actúa como local, la suspensión a que se refiere el numeral anterior se cumplirá jugando los partidos en esa condición a puertas cerradas. Si la afición fuera la visitante, se le impondrá la misma sanción y estará prohibida la asistencia en los siguientes partidos que juegue en tal condición, se refiere a cuando juegue en condición de local. Y numeral tres, si los disturbios y o actos de violencia provocaran la suspensión del partido, los puntos en disputa se declararán desiertos. Bueno, son medidas e intenciones que al final buscan también prevenir un poco el tema de violencia en los estadios, pero como bien menciona el profesor, no esto solamente es una redacción que está colocada en un papel y que qué tanto esto puede darle la seguridad a un aficionado de que por el simple hecho de que esto aparezca en una redacción de bases de competencia, pues estamos ya libres de cualquier peligro. No quiero meterme en problemas, pero seguramente si la memoria no me falla, el equipo que recibió más sanciones al torneo pasado por el papel contómetro y quema de pólvora fue Club Deportivo FAS. ¿Le importó en algún momento que las multas sean acumulativas y vayan ascendiendo de acuerdo a la reincidencia? Creo que para mí no. Entonces parecería que no vamos a cambiar. Y ese es un detalle tan, podríamos verlo como mínimo en comparación de los actos de violencia que pueden suceder en algún estadio. Y si no haces caso en lo mínimo, ¿cómo vas a hacer caso en lo mínimo? Es muy difícil. Volvemos a decir, las intenciones son buenísimas, a mí me gustan. Son buenísimas todas las intenciones, pero tienen que ver con un cambio interno que no sé si estamos dispuestos a hacerlo. Siempre nos vamos los fines de semana diciendo, si acude a escenario deportivo, por favor, pórtese bien, trate de mantener la calma, la pasión es una cosa, ya la violencia verbal hacia otro aficionado es otra diferente y siguen sucediendo. Entonces es complicado, es muy complicado. Yo quiero tener o creer las mejores intenciones al respecto, igual con lo que se habla de la venta de alcohol. No sé si será la solución tampoco. Entonces es bien amplio. Como digo, como intención es muy buena. Después hay que hablar realmente con los interesados. El aficionado tiene que entender que es una parte muy importante del espectáculo. Ayer mencionábamos. Del color y de todo. Y necesitamos de esa pasión de ellos, pero siempre bien enfocada. Es un tema muy coloquial y está intrínseco en la forma en la que como cultura disfrutamos del deporte y de la pasión. Parecería ser que damos por hecho o atribuimos de que el ir al estadio tiene que ver también con desestresarme, liberar todos mis problemas que he podido tener durante la semana y puedo desquitarme con los artífices del juego, con los árbitros, etcétera, etcétera. Ayer mencionábamos, por ejemplo, y hablábamos acerca de un Xavi que se queja, ¿no? Y Xavi menciona en una de sus conferencias y dice, en otros deportes, cuando alguien va a ejecutar un saque en un tenis, todo el mundo se calla, ¿no? Todo el mundo se calla. ¿Y por qué yo tengo que estar aguantando también que el de la afición me recuerde a mi mamá? Parecería ser que al interpretar que son deportes distintos, damos por hecho que en el fútbol sí puedo llegar y decir lo que quiera y que esto no va a traer consecuencias, pero una cosa va llevando a la otra, ¿no? No estamos tratando de decir que necesitamos un fútbol freseado, por así decirlo, ya que el profe mencionaba eso en el grupo de WhatsApp hoy, pero no se trata de eso, se trata de que piedrita por piedrita voy construyendo una bola grandísima que al final puede desencadenar actos de violencia. Y hablábamos ayer acerca de que Xavi podrá tener muchas veces o dar la impresión de que es un entrenador que se queja muchísimo, pero al final hay ciertas cosas de las que también deberíamos sacar en algún momento lecciones, ¿no? Profesor, ¿qué hacer? Porque decía Emiliano, es un tema muy amplio y solo plasmándolo por escrito y en donde tentativamente las sanciones podrían ser de hasta cinco partidos a puertas cerradas, parecería ser que para el aficionado, citando el ejemplo que mencionaba Emiliano, si el papel contómetro pues trae multas, etc., pues no me importa lo lanzo. No, aparte, el papel contómetro, ponerle, te trae multas, pero si el papel contómetro no se abre, te rompe la cabeza. Sí, 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 exacto. O sea, tuvimos la suerte de que eso no pasó, pero yo vi rollo de papel contómetro que caían en la cancha y si te caen a vos te rompen la cabeza. Lo que pasa es que la gente, bueno, en general la gente, y me incluyo en ese aspecto, no vemos todas estas repercusiones hasta que lamentablemente pasa lo que pasó el 20 de mayo. Entonces, ahí recién nos dimos cuenta de todo lo que estábamos haciendo mal, pero lo estuvimos haciendo mal durante 15 años. Tuvimos la mala suerte de que justo ese 20 se conjugó todo, pero por ahí van las situaciones. Y no quisiéramos sonar como un medio que está, que es solamente pesimista y que solamente critica, porque la intención es buena, pero cómo llevarlo a la objetividad de intentar controlar que sí sucedan, estas cosas. Es decir, que ya, que el aficionado pueda respetarlo o que se tengan las normas en el estadio para que sí se respeten. Y es que, veamos, para que entendamos que hay una doble moral en todos los actores del fútbol actualmente de cómo se administra el fútbol. ¿Quieren el mejor ejemplo? Se habla de profesionalismo. Los árbitros de fútbol en este país tienen un contrato y solo los jugadores son importantes. Tienen un contrato en esta era del fútbol profesional donde FIFA exige que el arbitraje debe de ser profesional. Los árbitros tienen un contrato, tienen prestaciones al igual o similares a los jugadores. No. ¿A quién le interesa? A nadie. Porque como los árbitros no salen en la portada, no salen haciendo comerciales, al menos aquí en otras latitudes sí, entonces los árbitros no importan aquí. Y entonces solo es lo importante de los jugadores, el tema de cómo se manejan en los estadios. Ahora bien, para que vean que no es una cuestión del desconocimiento, que por ejemplo lo que plantea Manuel, que nosotros hacemos ver las situaciones como posiblemente pesimistas. No, es realidad. Es que o se desconoce o verdaderamente solo se defiende ciertos intereses y no se ve, digamos, de manera integral las soluciones al deporte. Una ley prohíbe, pero no evita. Te pueden decir que la multa en tránsito está a tal magnitud, pero como no hay nadie que la aplique, no hay alguien que supervise eso, puede dar igual. Entonces traslademos esta analogía al fútbol. Que te digan cinco partidos de suspensión, pero ¿cuánto no hablamos en los últimos dos torneos de insultos racistas? ¿Cuándo vimos una situación que supimos, al menos que se abrió un expediente en ese sentido? No lo hubo. Entonces, ahora... ¿Y hay casos que podrían haberse tomado como emblema y como embajadores esos casos? ¿Como para sentar un precedente para que no suceda? Luego, Emiliano hacía mención del tema de las sanciones por uso de pólvora, de lanzamiento de objetos y todo lo demás. Sanción tras sanción. Además de que ya está establecido en el reglamento, además de que hay una sanción, o sea, la prohibición está. ¿Evitó eso, que hubiese un cambio en la cultura del aficionado en los estadios? No. Bueno, que ahora se dice, se habla de cinco partidos de suspensión. Lo que ha cambiado es de uno a cinco. Ahora, aquí es donde digo que es importante la comunicación, posiblemente nosotros somos los equivocados y ya tienen un mecanismo hiper, ultra, super mega para poder, digamos, atacar esta situación. Pues bueno, sería importante que la comuniquen, porque es que eso es lo que le va a dar la satisfacción de que posiblemente las prohibiciones que están estableciendo o está perfecto. Implica que posiblemente un sector de aficionados dice, bueno, yo no me voy al estadio, entonces me voy a verlo en televisión, me quedo en la casa, pero implica posiblemente que un grupo familiar diga, ok, ahora hay unas condiciones diferentes, ahora vamos nosotros, y posiblemente sea el mayor la cantidad de aficionados que ve el estadio. pero no es por la medida establecida en las bases de competencia como tal, sino las medidas legales, como debe de ser, que ahí debe iniciar, pero luego los mecanismos de supervisión, de cumplimiento de todos estos aspectos para que ese grupo familiar diga, ok, ahora sí voy al estadio, porque además de que es importante que comuniquen y es el papel de los medios discutir estos temas de tal forma que a lo mejor estamos equivocados y alguien nos dice, miren, denos el espacio, les vamos a aclarar todas esas cuestiones que ustedes dicen de manera equivocada. Entonces, la medida que comuniquen es que van a llegar al aficionado para poder entender de que la cosa ya cambió y por lo tanto, ahora sí vale la pena ir a un partido de fútbol en lugar de irte a otros espacios familiares que posiblemente tengan garantizado, número uno, la seguridad y luego como aspecto secundario, la diversión que pasa en el fútbol en este momento, si consideras que no tenés garantizada la diversión, no la buscas en otra parte donde te garantiza el aspecto número uno que a través del grupo familiar seguro será lo que buscarás, seguridad y luego diversión, porque por más que te querrá divertir en grupo familiar, si no tenés seguridad, seguro no estará garantizada la diversión en ese sentido, todo lo contrario, correrá cierto riesgo y no será atractivo ir al estadio. Entonces, insisto, hay que comunicar y hay que vender la idea porque tienen que entender que el comunicar esos mecanismos de seguridad es vender, es marketing, es atraer público diferente al que usualmente va al estadio y obviamente, en la medida que generen mayor asistencia a público, mayores ingresos, mayor atractivo, motivación para jugadores, las finanzas de los clubes se verán impactadas de manera positiva y por ahí podría ir la cosa. Es que este tema es urgente, profesor, ¿por qué? Y quiero dejarlo claro, es un tema urgente, el tema de comunicar cuáles van a ser los cambios que van a garantizar la seguridad del aficionado al asistir al espectáculo público que tiene que ver con el fútbol salvadoreño. ¿Por qué es importante? Porque la última imagen que tenemos no es la mejor, ¿ya? Recordemos la última imagen que tenemos en cuanto a la seguridad del fútbol salvadoreño. Entonces, si yo considero que la forma de comunicar que hoy la cosa cambió es solamente redactándolo en las bases de competencia que a mí entender o no sé si yo no he estado pendiente pero no ha llegado a mi alcance una comunicación oficial de que esto va a cambiar sino que más bien hemos tenido que tener un extracto de unas bases de competencia que otro medio amigo ha publicado de fuente secundaria terciaria por así decirlo, ¿no? No hay una fuente primaria que haya salido a la luz a decir, hey, hoy sucedido lo que pasó en mayo visto lo visto esto va a cambiar de esta, esta y esta manera. Hay que comunicarlo se vuelve urgente tanto como el tema de contratos de jugadores hoy se vuelve urgente asegurarle al aficionado que la cosa cambió que he cambiado que no voy a ser el mismo irresponsable que he sido antes, ¿no? y parecería ser un discurso de reconciliación pero es que así es debería de ser un discurso de reconciliación con el aficionado para que no desista de que el fútbol debe ser un espectáculo o un esparcimiento o una diversión continua fin de semana tras fin de semana y que esa inversión de tiempo y dinero que yo realizaba antes para ir al estadio no la redireccione hacia otra otra fuente de esparcimiento creo que se vuelve urgente porque en realidad si es ahorita la última imagen que se tiene es haber tocado fondo en términos de seguridad en estadios y espectáculos públicos tenemos que ir a un corte comercial en producción sí tenemos que ir a un corte comercial al regresar vamos a estar hablando acerca con el corte comercial